Hola amigas y amigos, soy Carolina Eterovic y los quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa Mujeres Empresarias por Campo Abierto Televisión una instancia y un espacio en que conoceremos la vida de hombres y mujeres que se han atrevido a emprender, han tomado el desafío y han trabajado duro para lograr sus objetivos Hoy día tenemos a una invitada muy especial para mí es una amiga personal, pero también una gran, gran empresaria y emprendedora Ella es Alejandra Aguieta, socia y fundadora de Coquinaria Alejandra es ingeniero comercial de la Universidad Católica y también tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Harvard Una mujer muy preparada, pero sobre todo una mujer apasionada por lo que hace y por la gran empresa que formó Bienvenida, Ale Gracias, Carola Oye, primero que nada agradecerte por tu tiempo todas las empresarias están, como ustedes saben, llenas de actividades con muy poco tiempo para, de repente, espacios como este pero agradecerte, por supuesto, por eso y esta es una conversación en que queremos entender y ojalá contarnos a todos cómo fue que se te ocurrió iniciar un negocio tan especial y tan particular como es Coquinaria me encantaría que lo explicara básicamente de qué se trata pero después ir al origen y ver cómo salió esta idea tan distinta en Chile hace ya varios años va a partir y entender que cuando a Burgen se le ocurre algo puede ser una idea que había en Chile o que no había en tu caso no existía y por lo tanto tiene aún mayor valor Gracias, Carola Primero, también agradecerte porque me invitas a todo Y tú me dices que sí a todo Me ha sido un gran apoyo en todos estos años de Coquinaria Mujer Empresaria siempre me ha apoyado así que también te lo agradezco Mira, ya cumplimos 12 años 10 años de Coquinaria más los 2 años antes de estudio y evaluación son 12 O sea, es harto y esto y en el fondo también era otra edad si yo remonto hace 12 años atrás cuando partí esto que tendría haber tenido, no sé, 35 con energía, con ganas de hacer cosas nuevas y venía llegando a Estados Unidos me empleé, trabajé como 10 años en la empresa privada pero tenía el bichito de emprender yo no sé si eso era por la universidad que me lo inculcó o por mi padre que también siempre fue empresario y siempre fue empresario o sea, desde que yo tengo recuerdos más que ser un ejecutivo fue un hombre que hizo muchos negocios y emprendió, hizo mucha empresa entonces eso, tenía el bichito y hace 12 años atrás cuando me tuve que volver a emplear no volver a emplear cuando tenía que volver a trabajar después de mi tercera guagua que es súper difícil es un tema que todas las mujeres lo vivimos el pre y el post natal que uno lo disfruta pero después volver es súper duro a la jornada completa a las tres semanas de vacaciones que no es suficiente cuando uno tiene niños decidí que iba a emprender pensando que iba a tener mucho más tiempo y eso fue un gran error un gran error exactamente porque al final cuando uno emprende y hace algo de uno y que le pone toda la energía y al final es como otra guagua porque eso es para las mujeres los negocios cuando uno hace un negocio de uno es como tener otra guagua hay mucho menos tiempo mucho menos vacaciones uno tiene el privilegio de que no tiene que pedir permiso y no hay ese sentimiento de culpa de que estoy debiendo días a la empresa eso pasa eso es rico pero hay menos tiempo y las vacaciones son menos relajadas definitivamente y bueno entonces hace dos años atrás tomé esa decisión de emprender y dije ¿qué puedo hacer? y entonces dentro de las alternativas que podían ser había poder traer una marca una franquicia pero en el fondo el bichito me picó de crear algo nuevo ese tema de qué elegir es un tema y ahí quédate un poquito porque muchas dicen yo me gustaría hacer algo pero ¿qué hago? esa es la típica pregunta de la persona que quiere emprender algo ¿cuál fue el abanico que tú al menos miraste? primero eso de que en el fondo emprender algo nuevo desde cero que eso también era como tú decís tengo todas las herramientas he sido súper privilegiada estudié una carrera una de las mejores universidades después me fui para afuera entonces ¿cómo no aportar a la sociedad con algo de cero? nuevo y de ahí pasé a a que entendí que tenía que ser algo que me apasionara realmente en el fondo no sé no me veía en la industria industrial o inventando un producto mecánico ¿no es cierto? tenía que ser algo que me apasionara y dentro de las cosas que siempre me han apasionado son la comida también venía de Estados Unidos donde viví tres años y en el fondo ahí la oferta era maravillosa entonces todos los ingredientes que uno quería para cocinar estaban uno iba a los supermercados gourmet y había productos orgánicos estaban súper de moda había de todo entonces cuando llegué acá y estuve los 10 años antes de emprender me faltaban todos esos productos y nosotros yo vengo de una familia súper cibarita mi papá mi mamá súper gourmet súper gourmet en el fondo mi papá siempre ha cocinado mi mamá rescataba las recetas de los abuelos y mi papá es creador le gusta crear inventar y nosotros todos los fines de semana íbamos a buscar ingredientes el sábado en la mañana al mercado central o había una en la plaza de Italia había una tiendecita gourmet chiquitita donde habían otros pero uno tenía que ir a varias partes para poder encontrar los ingredientes de la receta también contrabandeábamos un montón de ingredientes siempre alguien viajaba y le pedíamos algún ingrediente o volvíamos de algún viaje y era con algún ingrediente medio escondido porque no todos se podían entrar y siempre los viajes eran en torno a la comida o sea restaurantes datos mercaditos el bichito claramente y todavía es así todavía es así todavía cada vez que viajamos lo más importante es dónde vamos a comer dónde vamos a reservar qué vamos a ir a conocer hoy día en el mundo está súper desarrollado el tema de los mercados entonces que no solamente restaurantes sino que hoy día uno puede ir a comer a mercados entonces se hace como mucho más entretenido el tema gastronómico cultural y ahí empecé a pensar en esta tienda gourmet y en esta tienda gourmet que yo me imaginaba un dinas de lucas que era como el referente en Estados Unidos de la tienda gourmet donde y lo empecé a evaluar y con el apoyo de mi familia porque en el fondo esos dos años dejé de trabajar y empecé a evaluar este negocio y se dieron varias cosas una de que cuando lo empecé a evaluar me di cuenta de que en el Chile estaba súper poco desarrollado en las tiendas que había gourmet no les había funcionado o era muy chiquitita no era un negocio muy atractivo había repoca y entonces que mi evaluación de negocio o el negocio que yo diseñé al final tenía que ser con un restaurante y por qué tenía que ser con un restaurante porque eso era el concepto de mercado si uno iba a cualquier mercado del mundo incluso el mercado central de Chile o el mercado de Chillán o el mercado de cualquier ciudad de cualquier parte del mundo uno por un lado tiene los ingredientes que están toda la gente que viene y pone sus puestos de los productos frescos y por otro lado están las cocinerías siempre hay cocinas que elaboren estos productos y en el fondo al final de la materia prima nos vamos al producto elaborado y eso ahí hay como un círculo súper grande súper virtuoso claro es un círculo grande de posibles consumidores porque está el consumidor que viene a comer a buscar el ingrediente está el consumidor que viene y se come el ingrediente ya preparado ahí o está el consumidor que viene y se lleva la comida ya hecha para su casa entonces hay instancias de consumo de la misma materia prima en distintos estados y también el restaurante permitía porque hay un tema del negocio de la comida el tema de la vida útil de los productos no es menor porque si te echan a perder que así una pérdida súper grande una merma una merma que no es menor que otras industrias no lo tienen la industria de la ropa lo liquidan pero lo pueden liquidar el próximo año no pasa nada yo no puedo esperar la comida no puede esperar se murió y no la puedes vender entonces el restaurante me daba ese flujo de poder usar la comida y comprar en más volumen y si le quedaba un mes de vida útil lo podíamos tirar al menú y se usaba antes de que se venciera y así partió Coquinaria con un restaurante bueno y también se dio las cosas de la vida que yo conocía a mi socio Kevin que era un inglés que él sí había tenido restaurantes porque claro cuando yo quería hacer la parte de los productos eso era como de la tienda de la tienda y eso era como también lo que yo había estudiado los números comprar ver los productos el stock todo lo que tenga que ver con tienda con retail y qué hacía con el restaurante porque en el fondo yo primero no soy chef nunca había estudiado cocina solamente había cocinado por aficionada claro y es una industria es una industria importante que hay que manejarla profesionalmente entonces ahí conocí a mi a mi socio por el colegio de las Nguinitas o sea super la vida te da y yo fui a comer a su restaurante que había abierto recién en el en el parque Arauco y le pregunto si a él le tincaba para Chile poner una tienda como Dina de Lucas y le tincaba porque él ya llevaba como 6 años viviendo en Chile y ya conocía un poquito al chileno y al mercado y a él se le prendieron los ojos como huevos fritos y porque justo a él le habían ofrecido un local que fue donde hicimos Coquinaria en Isidora Guinechea en el edificio ese del W pero esto es antes de que empezaran a hacer el hoyo para el edificio en verde lo habían contactado y que en el fondo iban a licitar un espacio para un mercado gourmet y en el fondo me dijo participemos juntos y ahí yo partí participando en esta licitación pero pensando nunca que nos íbamos a ganar era como como estaba planeando este proyecto y no tenía mucho más que hacer yo armaba estas presentaciones y mostraba un poco la evaluación del negocio y íbamos pasando las etapas y de repente llegamos a un momento que quedamos elegidos elegidos y ahí hubo que ponerse serio y ahí partimos con el proyecto oye Ale entonces si uno mira como fue la historia que es una historia preciosa y además pasa lo que le pasa a los emprendedores que han tenido la suerte de ser exitosos que también las cosas como que uno dice se le dan ah bueno se le dio tal cosa tuvo suerte yo creo que obviamente detrás de la suerte hay un gran trabajo ¿cierto? pero en tu caso y corrígeme un poco una pregunta ¿crees que se dio porque era algo que el mercado necesitaba? ¿era una necesidad que estaba tal vez latente y que nadie la había tomado? ¿cuál fue crees tú que fue como porque la suerte sí existió probablemente pero hay algo más ¿qué es lo algo más? ¿es que se dio los tiempos? yo creo que que sí claramente Chile estaba en un minuto que 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 estaba abierto a a probar cosas nuevas a a en el fondo y ahí empezó el auge de todos los restaurantes y de y de de los productos y la gente se empezó a atrever a comer y a cocinar y se puso de moda pero sí estábamos en un minuto que yo creo que había las ganas la gente estaba viajando mucho más y por lo tanto conocía mucho más de los productos y de comer cosas distintas el país también estaba en una situación económica también mejor ¿no es cierto? que hace 20 o 30 años atrás y y en el fondo sí estaban las condiciones estaban las condiciones y tú cuando comentas porque uno va a hacer una empresa la comenta pregunta ¿sentías un feedback de que sí dale? porque eso le pasa a muchos emprendedores de repente dicen empiezo a preguntar y la gente me dice estáis loca como le puede haber pasado a un tica chips que todo el mundo le decía no te metas en ese tema y ya lo hizo igual y le fue bien en el tuyo tú sentías un feedback bueno, malo ¿cómo era esa parte? las dos cosas mira los dos años antes de abrir porque cuando abrimos y la gente en el fondo vio el negocio materializado claro ahí ya todo el mundo dice sí, te va a ir increíble oye, que te puede pero los dos años antes hubieron de las dos cosas porque en el fondo tuve varias gente que me apoyó porque al final yo el negocio ha evolucionado cualquier cantidad pero al principio partí con algunos socios estratégicos o hice un modelo que era como de subarriendo donde también partí con Jorge Macay y la FED que tenía los chocolates adentro con Le Funil y el PAN entonces ellos al final me creyeron en el proyecto obviamente te apoyaron y me apoyaron exacto otra cosa es que después el modelo emigró a otra a que nosotros hiciéramos el PAN a que nosotros nos consiguiéramos un proveedor por otros temas claro pero en el fondo mucha gente y otra gente me pensaba que estábamos locos claro ah ya, tú ya lo vemos pero le creíste a tu instinto sí, le creí a mi instinto y seguiste además que a mí me apasiona cuando uno es como cuando uno tiene uno el hijo cree que puede llegar súper lejos a pesar de todas sus limitaciones no, yo siempre creí creí que la gente se iba a encantar y que en el fondo iba a gozar y que nosotros en Coquinaria siempre creímos que todas o descubrimos eso más que al principio sino que fuimos descubriendo que a la larga todas las personas tienen un gourmet adentro y que nosotros lo que hicimos fue que lo empezaron a descubrir algunos lo tenían ya mucho más desarrollado otros cero pero cuando llegaban a Coquinaria y veían que ya el queso no era solamente dos tipos de queso sino que hay millones de tipos de queso y podían probar un queso azul mezclado con otra cosa y le decíamos cómo hacerlo con las mezclas infinitas que hay entonces volvían a la semana siguiente y querían probar otra cosa y eso es un gourmet que va descubriendo un gourmet a alguien que le gusta comer que goza comiendo cosas ricas no que goza comiendo cualquier cosa sino que goza comiendo cosas ricas eso es súper bonito porque uno al final el gozar con la comida es uno de los placeres de la vida siempre entonces al final uno está aportando a que la gente sea más feliz que goce más con cosas simples porque y eso es otro tema que el producto gourmet estaba muy la gente creía que el producto gourmet era un producto caro sofisticado y no necesariamente un producto gourmet por definición es un producto más artesanal con ingredientes muy muy puros y sanos que no tienen como las papas fritas ticas que no ha pasado por el proceso de industrialización y por lo tanto tiene más sabor y por eso nuestro lema y nuestro slogan era amor por el sabor y no quiere decir que un producto industrial sea malo sino que tiene menos sabor y eso es súper comprobado no es que sea malo si tú no te importa entonces está bien pero una muy buena definición eso es como para que todos entendamos de qué se habla cuando se habla de gourmet es un muy buen punto de partida y eso también es algo que nos salió que en el fondo como se puso de moda el tema gourmet en el fondo todo el mundo tiene ahora gourmet todos los supermercados tienen productos gourmet todo se llama gourmet hay ferias gourmet todo es gourmet y entonces un poco que tampoco es malo pero se masificó el tema y no todo es gourmet en el fondo no porque el supermercado tenga un rincón gourmet quiere decir que esos productos son gourmet el producto gourmet por definición es un producto no masivo por definición entonces producto no masivo elaborado más artesanalmente tiene un montón de características y una de las características bien importantes es la estética entonces que el packaging de los productos gourmet tiene por definición que ser bonito atractivo muchos proveedores que también eso es una tarea super bonita que durante estos 10 años hemos trabajado con un montón de proveedores nacionales donde venían con su producto que era maravilloso pero con el packaging no adecuado y hemos podido trabajar con ellos como para que mejoren el packaging para que sea un no puede ser una cosa de 3 kilos sino que tiene que ser de 1 para que cambien la etiqueta para que busquen un frasco diferenciador eso es un punto interesante Ale como ves tu hoy día porque quizás muchos de los que nos están escuchando hoy día pensarán en ser proveedor de Guginaria proveedor de productos gourmet porque son como tu dices es en pequeña cantidad son cosas diferentes hay espacio para eso o sea uno porque muchas muchas personas que nos están viendo pueden potencialmente ser proveedores ¿sientes tú que hay espacio todavía? Sí hay un montón de espacio pero hay pero hay harto trabajo que hacer con los proveedores desde porque como la tasabilidad para atrás en el fondo nosotros como al ser Coquinaria y llevar 10 años y tener una reputación al final lo que nosotros elegimos es porque primero lo probamos le hicimos todo un estudio a veces me he tenido que meter hasta como en los números del proveedor porque no saco nada con ya me gusta este producto o estos productos y a la larga darme cuenta que lo voy a meter en ponte tú que le vaya bien como le fue a las ticas de La Carola que La Carola nosotros fuimos el primer lugar que vendimos ticas en Santiago se lo puede preguntar y a ella le fue increíble maravilloso pero en el fondo si empieza a haber una demanda grande y el proveedor no puede no le da su producción muere ahí ¿me entiendes? entonces hay que ser como responsable y ver si realmente el proveedor tiene futuro y ayudarlo si no a muchos nosotros le hemos ayudado pero hay harto trabajo que hacer también para atrás no solamente de mercado para adelante porque en el fondo tú puedes dar a conocer el producto la gente se puede empezar a encantar pero también para atrás que el proveedor al final pueda abastecer al mercado hay muchos chiquititos que no son muy profesionales que les falta mucho y ahí siempre hay apoyo y eso es importante decirlo hay apoyo de organismos que certifican que ayudan que acompañan hay fondos ciertos públicos también que ayudan a certificar a testear y eso es importante también para que puedan llegar de la mejor manera a una tienda y eso ha mejorado mucho ha mejorado cualquier cantidad en estos 10 años yo veo productos preciosos que antes no existían las mismas las sales ahora las sales con n tipos de condimentos de agregados tenemos hasta uno de los productos que más vendo que tú eres consumidora es el aceite trufado y ese aceite trufado que yo antes lo traía que todavía lo traigo de Italia que era espectacular y que todavía traemos uno ahora tenemos uno chileno que me lo hace un proveedor chileno de una trufa de Chillán que en el fondo estuvo varios años produciendo trufa antes de que salieran las trufas buenas y es maravilloso es maravilloso se produce en Chile mira tú o sea oportunidades hay y eso fue porque él nos empezó era ella es una mujer nos empezó a vender trufas para el restaurante entonces nosotros teníamos en agosto la temporada de trufas que vendíamos platos con trufas y nosotros le dijimos ¿por qué no haces un aceite trufado? que en el fondo es especial con la trufa y se le mete un pacito de trufa tiene todo un proceso no es que uno le saque el aceite a la trufa que la gente a veces cree eso es especial con trufa pero tiene mucho olor a trufa y la trufa entra por el olfato y empezamos con eso y hoy día es un producto súper estrella de Coquinaria sí buenísimo eso me consta me consta que es así oye Ale mira siempre lo conversamos con los emprendedores uno siempre ve en la historia y bueno te escucha a ti cuando escuchamos a la Carola o a cualquier otro emprendedor que hemos visto la verdad que la parte bonita del cuento ¿cierto? pero detrás de esto hay trabajo esfuerzo bajones malos días meses peores bueno aquí ¿cómo ha sido? si tú tuvieras que decir mira ha sido una excelente experiencia pero ¿han habido momentos malos? ¿cuáles fueron? ¿cómo saliste? ¿cómo a grosso modo tú dirías mira aquí la verdad que no es todo mirar sobre hojuelas sino que y eso hay que tenerlo en cuenta tal vez hay problemas y uno y es bueno conocerlo es bueno conocer a la gente que le ha ido bien ha tenido problemas yo quiero preguntar si tú has tenido y cómo has podido superarlo sí no obvio yo me imagino que ningún emprendedor ni ningún empresario ni ninguna empresa no tiene problemas si tú me preguntaras ahora en esta etapa de mi vida si volvería a emprender ahora no por eso que cuando a veces vienen a pedirme consejos o sea no pero hay que ser joven para emprender eso de todas maneras no es que yo sea vieja pero es que ya has tenido el carrete de emprender porque te quita mucha energía y hay un montón de problemas hay un montón de problemas es mucho trabajo duele porque es tuyo es distinto cuando uno trabaja en una empresa que igual puede estar super comprometido pero pero esto es de uno entonces al final yo como a nosotros nos fue tuvimos nos fue muy mal nos fue super bien y nos fue muy mal en un proyecto puntual y estuvimos el año 2015 que al final del 2017 fue cuando terminó todo el proceso malo donde tuvimos que cerrar algunas tiendas tuvimos que reestructurarnos decidimos no seguir en otros negocios restaurantes que era un negocio rentable teníamos dos restaurantes bien rentables y uno no pero que demandaba cualquier cantidad de tiempo y trabajo y mucho personal con muchos problemas es una industria difícil la industria de los restaurantes es exquisito yo me prometí a mi misma nunca más porque uno puede volver a caer en el mismo en el mismo en el mismo tropezar con la misma piedra y me prometí por eso lo digo aquí en público para que si no tú me lo recuerdes que nunca más iba a abrir un restaurante es maravilloso yo a los que les resulta lo felicito porque es súper difícil súper difícil y súper demagrante pero tú tenías dos negocios en uno en el fondo yo tenía dos negocios en uno y por eso decidí quedarme con uno solo que era el que yo más dominaba además porque el restaurante siempre uno tiene que tener gente que te lo maneje porque no yo no te insisto no soy chef tampoco estudié para administrar un restaurante y eso fue un golpe súper duro y nos tuvimos que reestructurar despedir a harta gente que duele porque son al final gente que mucha de ellas gente que llevaba mucho tiempo contigo y súper valorada y súper querida pero al final lo hicimos bien en un proceso largo fue y el año pasado como que se terminó la reestructuración y este año ya estamos reestructurados y bien bien con solamente el negocio retail y cuando estás tranquila y es lo que tú originalmente probablemente pensaste siempre exacto pero es duro es duro que nadie crea que pero en el fondo es bonito pero se puede y también siempre comentamos y es importante recalcarlo el rol social que tiene que tiene la empresa tú misma lo dijiste son los equipos cuando alguien hay que sacar a alguien del equipo duele porque uno tiene una relación personal con la persona probablemente y son personas que se han esforzado y han sido parte del equipo pero a pesar de esos malos momentos ¿cómo tú das el mensaje a aquellas mujeres o aquellos hombres que quieren emprender del rol social de la empresa? de que no es tal vez solamente para hacerse rico ¿cierto? sino que es para generar un bien social ese discurso creo que está súper erróneo o sea en el fondo está comprobado y yo lo creo fervientemente que la forma de generar empleos a través de la empresa y la forma de cambiarle la vida a la gente es con empleos y por lo tanto que haya más emprendimientos y que las empresas crezcan y a las empresas les vaya bien es que yo no no entiendo que la gente no puede ver que va directamente relacionado al bienestar de todos yo llegué a tener 240 empleados y por lo tanto eran 240 familias que dependían yo creo que sí que muchas dependían del trabajo que les daba Manco Quinaria entonces es un rol súper protagónico y hay que cuidarlo hay que cuidarlo sigo pensando que entre más empresas hayan y entre mejores vayan las empresas es mejor para el país y que está súper erróneo el discurso de que sólo se enriquecen algunos yo al contrario soy más pobre porque de todas maneras tiene un logro profesional un logro profesional esto es una cosa súper bonita pero he tenido que invertir un montón de mi patrimonio que no necesariamente se me se ha retornado yo sigo creyendo en el proyecto pero pero jamás era para hacerme rica era porque era un proyecto bonito donde uno y esto de cuando uno tiene empleados fieles y leales que además uno los ve crecer porque tú los capacitas los mandas a curso muchos muy agradecidos porque en el fondo empezaron los cocineros empiezan pelando papa y de repente tú ves un cocinero que empezó pelando papa y de repente es el subchef claro de un plato gourmet entonces claro entonces y que claro que en su vida había probado una trufa y o sea es maravilloso maravilloso a mí a pesar de que te digo que no voy a volver al negocio del restaurante yo lo disfrutaba mucho porque verlo porque en el fondo ellos son artistas y realmente disfrutan y son apasionados con los ingredientes que nosotros les traíamos porque en el fondo el área del negocio de retail nos exportamos un montón de productos que antes que todavía hay muchos que no llegan a Chile entonces ellos poder cocinar con estas materias primas y eran realmente agradecidos fascinados 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 oye Ale y como última pregunta relacionada con el tema justamente bueno mujeres ¿cómo ves tú el desarrollo de la mujer empresaria en Chile cuando tú partiste y de hecho todavía cuando tú hablas de íconos empresarias mujeres siempre sale tu nombre y hay como 5 o 10 hombres que se repiten ¿cómo ves tú el desarrollo? ¿ves hoy día que hay más mujeres en el rubro de emprendimiento de empresa o lo ves más o menos estancado? ¿cómo ves esa parte? yo en la gente joven más joven que nosotras veo que hay harta mujer sí porque hoy día está mucho más flexible el tema o sea yo siento yo tengo 3 niñitas mujeres que ya hay una que tiene 21 y que en el fondo está en la universidad y entre esa generación y la mía hay varios años pero veo que hay un cambio súper importante en la maternidad y en el hacer familia está mucho más compartido hombre y mujer mucho más que en la época nosotros así es entonces eso posibilita mucho más a la mujer emprender o trabajar y esto va a cambiar mucho yo lo veo ya a mí en mi negocio hay muchas mujeres que son las que vienen a partir de las proveedoras son casi siempre mujeres las que producen productos gourmet o que están con el bichito del producto gourmet pero hoy día no solo en eso sino que en el fondo en no sé nosotros tenemos Depto 51 que es una empresa que nos vende que vende que hicieron un modelo de negocio súper interesante son una pareja pero ella es súper potente y así te puedo dar un montón de ejemplos como de en los medios virtuales también siempre hay mujeres las que vienen a ofrecer nuevos negocios ¿no? súper interesante y creo que está súper relacionado con el rol del hombre en la maternidad ayudado ayudado a esta nueva sociedad que se está formando sí el hombre tiene que ser una cosa más equilibrada donde los dos estén a cargo de la familia y eso hace que que los dos aprovechen y gocen lo que es la maternidad sí claro y le posibilita a la mujer más salir afuera y emprender y emprender perfecto Ale muchas gracias por tu testimonio por compartir con nosotros lo que ha sido tu vida de empresaria que me consta que ha sido extraordinaria y sobre todo y te lo digo de todo corazón lo hemos hablado otras veces pero es yo creo que Cominaria es un aporte a Chile un aporte la verdad que a un poco a lo que es el mercado urme a lo que es el mundo de los alimentos Chile cambió Antigo Cominaria era una cosa después de Cominaria sinceramente es otra y felicitaciones por eso y por el empuje y todo el ánimo y la pasión que lo has puesto y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa Mujeres Empresarias por Canal Campo Abierto y invitarlos cordialmente a la próxima versión en que tendremos también muy entretenidos invitados gracias Mujeres Empresarias